Y además es algo que si realmente quieres y vas a luchar por él, te tiene que gustar demasiado para que lo sigas haciendo constantemente, aunque caigas. Porque esa es una de las cosas, por ejemplo, yo para llegar a ganar la voz, nunca me imaginé que iba a ganar la voz esta vez, porque yo estuve en la voz Kids. Ajá. Y cuando estuve en la voz Kids, yo ni siquiera pasé la audición. Y yo esta vez que fui, yo llevaba todavía el miedo, sabiendo que estuve ensayando y ensayando y ensayando mi canción. Seguía yo con el miedo de que, ¿y qué tal si no pasó la voz Kids? Eh, que no pasó la voz, decía yo. Va a ser, va a ser la misma de cuando estaba en la voz Kids y, y, y me quedé con eso. Yo me acuerdo que estuve como un año sin cantar, que estaba como mal de la cabeza yo en la idea de que no, ya no, ya no sirvo para cantar, ya no, ya no la voy a hacer. Y ya fue cuando, de repente, empecé otra vez a cantar, pero, ya no con las mismas ganas de antes, pues. Y ya pasó un tiempo. Y también te dijeron mucho de que... Ajá, o me empezaban a decir, este, no, fue mentira, que fuiste para allá. Sí, porque no salió en vivo. Ah, porque no pasó, no lo pasaron porque ni siquiera les gustó. Algo sí dijeron, ¿no? No nos gustó, no, no está para pasarlo en el programa o así. Y, y imagínate para mí ese día llorando, esperando el programa ese mismo día me dijeron que no lo iban a pasar. Y, y toda la gente así como de que, no, era mentira tuya o no ibas a salir y que no sé qué. Y pues obviamente me traumó mucho eso y cuando fui a la voz, es, ya todavía había pasado todo, estaba grabando yo el programa y yo, y yo, ¿y qué tal si no lo llegan a pasar? Decía yo. Y yo, no, es que sí lo tienen que pasar porque, pues, estoy pasando etapas y todo eso. Ajá. Y yo, no, pero de todos modos, ¿qué tal si no? Decía yo. Así estaba ya con la idea, pues, de cuando, y fue a hacer eso. Y todavía, y habían pasado cuatro años, fue cuando estaba yo en primero secundaria, iba a pasar a segundo, y, pues, esta vez fue cuando estaba en primero de prepa. No, no en segundo. ¿Eh? ¿Sí? Ah, pues, así. En segundo de prepa. Sí. El año pasado, pues. Y, y me acuerdo que, y yo, estando ahí, todavía me seguía haciendo la mentalidad, ¿qué tal si no lo pasan? O, ¿qué tal si no les gusta? O, así yo siempre me hacía las ideas malas de, del programa, pero nunca me imaginé ganar. O sea, de no pasar la audición en la voz, kids, pasé a ganar la voz grande. Ajá. O sea, sí. ¿Y cuál es la mínima edad que te piden, 16? En la voz, en la voz. Ajá. Este, no, porque había una compañera, Annika, que tenía 14 cuando recién entró, ¿verdad? Ajá. Y ahí cumplió los 15, grabando el programa. Sí, está bien chiquita, pero es que está bien grandota. O sea, ella, de cuerpo, parece una mujer. Sí. Pero, pues, tenía 14. Sí, creo que es hasta los 14. Depende cómo seas tú estéticamente, claramente. Sí. Qué loc. Sí. Y en la voz, kids, es hasta los 13 años, según yo. Máximo. Ajá, máximo, sí. Y ya. No, pues, te acabo. Pero, ¿tu audición cómo fue en la voz? O sea, ¿qué tuviste que hacer para quedar ahí, para que luego te invitan al programa? Pues, mira, yo hice casting, ¿cómo estuvo la onda? Me acuerdo que hace cuenta que yo estaba en mi casa, estaba normal, y me marca una amiga que estuvo en la voz pasada del 2020. Sí, estuvo en el 2020. Y me marcan, ellas son Adre y Lluvia. Me dicen, ¿sabes algo? Ah, y yo por ahí estaba pasando una fase de que no quería hacer nada. Sí. Me acuerdo que no nada quería hacer. En la pandemia. Ajá. Me acuerdo que pasábamos en esa, que estábamos en la pandemia y que te deprimías solo sin, por no hacer nada, te deprimía. Sí, lo cual es normal, ¿no? No se juzguen. Sí. Y me acuerdo que esa vez estaba muy mal, y me entra la llamada y me dicen, hey, ¿no quieres entrar a la voz? Y yo. Y lo primero que se me vino fue, no pasé la voz, kids. Así nomás se me venía eso. Y yo, ¿de verdad? Sí, ándale. Nosotros te, hace cuenta que mandas tu casting ya con los muchachos que están haciendo el casting y nosotros te ayudamos. Y yo, ay, no, le dije, y fue cuando le dije a mi papá, y me dijo, papá, no, pues que sí, manda el casting, el casting, no pierdes nada, me dijo. Y me acuerdo que lo mandé, y ya al tiempo se me olvidó. Me acuerdo que se me olvidó que había mandado el casting, y al mes me marcan. Me acuerdo que estaba dormida, en como la una de la tarde yo estaba dormida. Y me marca y me pasa el número de mi hermano. Y me dice, ¿te marcan de la voz? ¿De la voz? Y yo, hola, ¿ves? Te dije, es cierto, hice casting. Y me lo pasan y me dicen, hola, estamos hablando con Charlene. Y yo, no, que sí. Y me dicen, ah, pues acabas de ser seleccionada para las audiciones a ciegas, en México, para la voz. Y yo, ¿neta? Le dije al muchacho, no, que sí. Y yo empiezo ahorita y le dije, ay, muchas gracias. Así que no sé qué, y rápido le marco a mi papá. Y le aviso, y muy feliz, le marco a mi mamá. Y también le digo, y ya, pues en la tarde llegaron, y muy felices todos. Y yo, en mi mente seguía yo negativa. ¿Y qué tal si es mentira? Decía yo. ¿Y qué tal si me marcan nuestro número? Así, o sea, sí. Y mi papá, no, que no, y que esto. Y ya después, como a los dos días, me dicen, este, para que esperes que te vamos a enviar los boletos de avión para que ya, entrando el año, ya se vengan. Así nomás. Y yo me acuerdo que ya le dije a mi papá, y ya mi papá empezó a hacer ahí movidero en su cabeza de qué iba a hacer. Sí. Y ya, nos mandan los boletos. Y nosotros así como de que, pues ya, ahora sí es verdad, porque es verdad, decía yo. Y mi papá tuvo que cerrar el restaurante de comida china. Tuvieron que vender varias cosas, pues para podernos ir para allá. Porque nos dijeron, te traes maleta para tres meses, y ya no sabes cuándo regresas. O sea, ya va a estar en cuanto, qué es la etapa. Y yo me llevé ropa por un mes, yo siempre negativa, iba para allá. ¿No hay para lavar allá o qué? Sí. ¿Eh? ¿No hay para lavar allá o qué? Sí, 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 pero pues llevaba ropa para un mes así que X y llevaba pura pijama. Y yo decía, pues X, o sea, allá en el programa me dan. Y haz de cuenta que ya que llegamos allá, pues haz de cuenta que comencé con la idea de que tienes que prepararte para la audición. Tienes que prepararte para la audición. Me acuerdo que me dieron una canción de Jenny Rivera, me dieron la de Culpable. ¿A te la dan? Sí, allá te la dan. ¿Por qué? Culpable o Inocente se llama la canción. ¿Por qué te dan la canción ellos? O sea, es... ¿Con cuál mandaste el casting tú? Yo mandé casting con... Variado. Con variado. Mandé una de regional mexicano. Ah, mandas varias. Y una pop. Ok. Ajá, balada pop. Y ya, pues canté una canción de Jenny Rivera, que es la de Culpable o Inocente, que de hecho me gusta mucho. Y la canté y me acuerdo cuando unos días antes de que entrara a hacer la audición en vivo, este, me dicen, no, que... Ah, nos avisaron días antes. No nos avisaron días antes de quiénes iban a ser los coaches. O sea, el primero que entrara a hacer la audición se iba a dar cuenta quiénes eran los coaches. Seguimos al tripeado con el hecho de que tú no escogías la canción para hacer el casting. Sí. ¿Tú ya llevabas un plan de qué canción querías? Pues yo llevaba un plan como con qué quería cantar. Pues sí, sí me lo dieron. O sea, ¿me entiendes? No. O sea... Tú dijiste que te dieron la canción a ti, pues. Yo puse ahí... Pues sí te opciones. Ellos te preguntan como qué cantas. Ajá. Y yo, pues, puse ahí regional mexicano, canto de esto. Pones como un tipo de artistas de quiénes son los que te gusta cantar. Ajá. O sea, como para ellos ponerte como un tipo de eso o darte ideas de un tipo de eso. Y ya me hago que te lo mando, ya tú te lo aprendes. Tienes como dos meses. No te dan opciones, entonces. No. Te dan una canción. Sí te dan opciones ya en la competencia. Ok. Sí las coges tú en la competencia. Pero ahí en la audición es como un reto que te ponen para que tú la des toda. ¿Y cuánto tiempo tienes para preparar esa canción? Tenemos un mes antes. Antes del programa te dan como un mes de preparación. Ok. Para que tú te puedas preparar y te ponen. Instructores. Instructores que te entren. La voz, pues, y todo eso. Y ya resulta que unos días antes, ya fue cuando supe que iba a estar Edith Marquez y dije regional mexicano. Y van a estar regional mexicano, entran a la voz alguien de regional mexicano y se pone muy fuerte esa vez que estén en el regional mexicano. Y ese artista también pega mucho cuando está ahí en la... Y dije, yo voy a llevar al regional mexicano, puedo irme con esa estrategia. Y yo dije, por estrategia tiene que ser con ella, dije yo. Ok. Además, me gusta mucho ese artista, está muy padre, es mujer y toda la onda. ¿Cuándo te dijiste cuenta? Me dijiste que el primero que salía era el que se da cuenta. Ajá, sí, pues, obviamente. Ahí se dieron cuenta. Sí, obviamente, todos los plebes avisando. Ok. ¿Y qué dijiste cuando supiste que estaban ellos? No, pues, yo me puse ahí a ver los cuatro coaches y yo dije... O tú pensaste desde el inicio que a fuerzas tenía que haber uno que... Yo desde el inicio dije regional mexicano. Sea quien, sea regional mexicano. Porque regional mexicano siempre gana. Ahí, en la voz. Y quieran o no, yo me he dado cuenta de eso. No me acuerdo quién... O sea, me acuerdo que Jenny Rebea ganó, pero a mí se me hizo que fue por más el momento que estaba teniendo, no por otras cosas. Sí, por esa onda, pero yo hablando de lo otro, o sea... Siempre llegan lejos los del coach. Ajá, por ejemplo, ganó Cristian Nodal con el Fernando Sujo. Ay, Fernando. Ganó el Fernando Sujo, que es regional mexicano. Y... Y curiosamente no vemos regional mexicano ahorita en los medios. ¿Coincidencia? Este, en Belinda ganó con un niño que traía regional mexicano. El pasado también fue regional mexicano. O sea, ya yo ya traía la idea, pues. Y... Y el pasado había... Pues el Fernando Sujo ganó con 16 años también. Regional mexicano. Y en el equipo de regional mexicano. Y pues al siguiente año también nos tocó ganar lo mismo así. Ay, igual, pues. Sí. En el regional mexicano con el regional mexicano y con 16 años. Y la más chiquita de la competencia. Y haz de cuenta que... Que ya pasó todo. Pasó la etapa de que iba pasando etapa por etapa. Y yo, este... Estaba como... Tengo que echarle muchas ganas en esta. Tengo que echarle más ganas en esta. Tengo que echarle más ganas en esta. Cada vez que ibas pasando etapa. Sí. Porque, pues, cada vez te ibas enfrentando con más buenos. O sea, yo desde el principio que llegué, dice, yo a la segunda etapa ya no estoy aquí. Porque había mucha calidad en los vocalistas. Sí. O sea, las voces de ahí eran impactantes. Que tú te quedabas... ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso con la voz? Y yo lo intentaba. Yo decía, yo no puedo. Ya me voy. Te voy a pasar el contacto de mi vocal coach. Neta. O sea, no te vas a arrepentir. Y haz de cuenta que... Que yo decía, no. Es que tiene una... Unas voces. Y luego todos así como de que... Yo estoy estudiada. Mi voz está estudiada por él. Y así. Y yo... Yo fui a clase de canto con esta persona. O yo llevo cinco años en clase de canto. Y yo así. Sin nunca ir a clase de canto. Ajá. No, pues me ensayé a mi apá. Y ya. Y yo siempre tuve esa idea. Pues haz de cuenta que... Sí, hasta sentías una presión. Ajá. Sí fui a clases de canto. Como unos tres meses allá en Guayma, Sonora. Con las mismas que son... Con la mamá de Adra y Lluvia. Que son las que me invitaron al programa. Y haz de cuenta que con ella... Y ya fue todo. Pues, o sea, siempre ya me siguió ensayando mi papá. Que desarrolló el oído diciéndome... Ay, no. Ahí como que se escucha feíto. Como que sube más la voz. Sí, empíricamente. Ajá. Sí, o sea. Así fue aprendiendo poco a poco. Y hasta ahora ya... Ahora ya le sabe de todo a todo. Mi papá, pues poco a poco ya agarró experiencia en eso. Y llegando allá, pues obviamente era mi miedo. Que todos decían... Yo traigo esto. Yo traigo el otro. Ajá. Yo canto este idioma. Yo canto el otro. Y yo nomás así... No, dije... No, ya. Ya me chingaron todos aquí. Porque ya. Ya me ganaron. Y ese era mi miedo. Ese era mi miedo que yo en la competencia quedara como si no... No la hacía, pues no la armaba. Y al poco tiempo en la competencia, es cuando tú te vas dando cuenta con qué tipo de personas te vas topando. Porque no... O sea, literal. O te haces muy amiga de una persona ahí en el programa cuando te toca la competencia. O esa persona literal si quiere hacer una competencia contigo cantando. Que a mí me llegó a pasar ahí. Cuando estaba en... En batallas. Fue cuando me tocó. Y... Pero extra al evento, pues. Ajá. O sea, cantamos hoy en el escenario y se notaba como que ella tenía competencia contra mí. Yo me acuerdo que yo cuando cantaba, yo nunca me fui con esa idea de que le tengo que ganar. Le tengo que ganar. No, yo siempre iba con la idea que gane la mejor y la que escoja Edith. Y punto, decía yo. Y me acuerdo que ensayábamos. Este... Yo le eché todas las ganas a mi papá, me ensayaba. Y ahí fue cuando pasaron esas etapas hasta que llegué a la semifinal. Y yo me acuerdo que en ese tiempo no me sentía tan bien mentalmente. Porque ya era mucho estrés el estar allá encerrada en un cuarto. Sí, se me tocó ahí escuchar que estabas con tu papá. Ya sigo haciendo más estresante. Encerrada en un cuarto sin salir porque había COVID. O sea, estaba todo lo que era el COVID. Y si te salías te regañaban. Que ya lo apuntaban y te regañaban. Que ya hacían esto. O sea, no. Ya te tenías que quedar en el cuarto y punto. Y luego como cada vez se iban yendo más participantes en la competencia. Te ibas quedando más sola. Y ya se cuenta que llegué a un punto en el que yo dije. Yo mañana lo voy a hacer mal para irme a la casa. Sí. Y ganaste acá. Y me acuerdo que... Me acuerdo que eso que llegué con esa idea. Llegué allá en el programa. Dije. Hoy lo hago mal. En la pura semifinal. Dije yo hoy lo hago mal. Ya me quiero ir a la casa. Que gane Azucena. Ella ahorita es mi garrita. Dije. Porque ella gane. Y me acuerdo que... Para que se vaya a la final, perdón. Sí. Y me acuerdo que ya. Haz de cuenta que ese día... Ya estando ahí cuando terminé de cantar. Yo dije, voy a cantar como yo sé cantar. Pero ya si ya no me escogen, pues ya no me escogieron. Y me acuerdo que canté y terminé de cantar. Y ya cuando estaba hablando Edith y yo nada más la escuchaba así. Y yo me quedé con la idea de antes del ensayo. Me enseñaron un video de mi mamá en la pantalla. Que me mandaba muchos saludos. Que hija, échale muchas ganas. Recuerda todo el esfuerzo que estamos haciendo porque tú estés allá. Y fue cuando yo me puse a hacer la mentalidad de que dije... Mi papá cerró el restaurante. Vendieron un chorro de cosas para que yo esté acá. Mi mamá allá con mi hermana, mi hermano. Y luego ella trabajando. Mis hermanos los dejan en la casa. No sé cómo está manteniendo la casa. O sea, me empecé a hacer todas las ideas. Le hablaba a mi papá literal llorando. Porque ya no podía más. Porque tenía que sacar un préstamo de esto y el otro. Para poder pagar la casa. Porque rentamos aquí. Y haz de cuenta que... Aquí en Mochis. Ajá, aquí en Mochis. Y me acuerdo que ya fue cuando me puse a pensar. Y dije, tengo que echarle ganas. Dije, a fuerzas. Quiera o no, no es eso. No es un compromiso. Pero para agradecerles que ellos están haciendo todo esto. O sea, no está en mí nada más. O sea, también es parte de ellos. O sea, todo esto. Y me acuerdo que fue cuando ya reaccioné. Y dije, no. Yo tengo que llegar a la siguiente etapa. Y me quedé con esa idea. Y me acuerdo que dice Edith Marquez. Sí, la seleccionaba totalmente Cherlyn. La primera finalista. Me acuerdo que desde ese momento. Me acuerdo que yo reventé. Me puse a llorar. Nunca en el programa me había puesto a llorar hasta esa etapa. Me acuerdo que me puse a llorar. Me lloré, 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 lloré. Abracé a Susana y seguía llorando. Me acuerdo que mocharon esa parte. Literal no la pasaron. Porque me quedé ahí como tres minutos llorando. Y después salí. Miré a mi papá. Y mi papá también estaba llorando. Y ya lo abracé. Y fui como de que no manches. Soy finalista. Y que no sé qué. Estoy en la final de la voz. Decía. Y ya me fui con esa idea. Para el hotel, perdón. Ya que iba a grabarse la final. Y me acuerdo que ese día. Dije. Échale todas las ganas. Pase lo que pase. Échale todas las ganas. Este. Tú ya ganaste por estar acá. Y quieras o no. Ya estás en la final. Te tienen que conocer a fuerzas. De que estuviste hasta la final. Sí. Y esta historia de todo lo que pasaste. Dije. Algún día la tienes que contar. De que te sentiste mal. Y que ya no podías más. Y que te quedaste pensando en eso. En que ya no estuvo en ti. Sino que pensaste en tu familia. Y me acuerdo que. Que ya. Ese día. Le eché todas las ganas del mundo. Y fue cuando ya. Dijeron. Ya, 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 ya. Para. Para lo de. El ganador. Me acuerdo que ya había pasado todo. Estábamos todos agarrados de la mano. Y ya estaba como. Que bien campante. O sea. Así ni nervioso estaba. Y me acuerdo que ya fue cuando reacciones. Y digo. ¡Ay! Van a decir el ganador. ¡No manches! Y ya fue cuando. Cuando estaba así. Y dice. ¿El ganador es? Y dicen. ¡Charlene! Me acuerdo que yo. Sentía que me iba a desmayar. Te lo juro. Sentía que me iba a desmayar. Que no podía más. Y. Y fue cuando ya. Terminaron las grabaciones. Y yo con el trofeo en la mano. Y decía. No manches. Gané la voz. Decía. No manches. Gané la voz. O sea. Que ya. Pasé por todo este transcurso. Y. Y gané la voz. Dije. Venía con la idea. Con la peor idea. De que la segunda etapa me iba a ir. Y terminé ganando la voz. Y así estuve. Todo el ratito. Me estuvieron tomando fotos. Me estuvieron así. Todo lo que se iba a pasar. Y tú en blanco en la cabeza. Y yo en blanco en la cabeza. De que gané así. Así. Y. Y ya pues se pasó. El día que lo pasaron. Que toda la gente supo que gané. ¿Cuánto se tarda un episodio en salir cuando. Cuando lo suben? O sea. ¿Tú lo grabas? ¿No se puede decir eso? No. No se puede decir. Pero pues. O sea. Te quedas tú. Te regresas a tu casa. Pues eso sí lo voy a decir. Te regresas a tu casa. Y te quedas con la idea. De que ya la gente. Ya vas a ver que ganaste la voz. O sea. Te has regresado. Sí. Me regreso. Y toda la gente ya va a saber que voy a ganar la voz. O. O. Que va a hacer la gente cuando sepa que gano la voz. O sea. Así. Y lo pasaron. Y. Y yo. No manches. Dije. No manches. En ese momento. Este. Yo estaba. Como en shock. Porque pues. Toda la gente mandando mensaje por Instagram. Mucha felicidad. Así que esto. Gente que yo me busco desde el kinder. Yo que me gustaba en el kinder. Le mandamos mensaje. Mucha felicidad. Gente que te tiraba mierda. Felicidades. Sí. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. Y ya. Fue cuando ya agarré el rollo. Y dije. No. Pues ya gané la voz. Ya dije. Ya. Ya. Ya pasó toda esa etapa. Que. Que le sufriste. Así. Para estar ahí. Y. Y pues. Ya me quedé con esa idea. Ese. Esos días. Fue cuando cambié mi mentalidad. De que. Date cuenta la gravedad. De que con tu voz. Puedes hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y que a la gente realmente le gusta tu voz. Porque todo ahí fue por votaciones. Sí. En la final. Pues. Cuando dices muchas cosas. ¿A qué te refieres? Este. O sea. Que a la gente realmente. Sí le llega cuando canto. Y es algo que siempre me dicen. Cuando cantas. Me transmites mucho la canción. Me transmites mucho la canción. Y dije. Créete la que. Que realmente tu voz es buena. Que realmente le gusta la gente. Y ya fue cuando yo empecé. A mentalizarme en eso. Pues. O sea. Que. Esto es lo tuyo. Esto. Esto. Échale muchas ganas. No te rindas. Por más que te cierran las puertas. Siempre habrá una ventana abierta para ti. Porque. Y. Y. Esa va a ser una frase que. Siempre voy a decir. Porque. O sea. ¿Cuántas veces me dijeron que no? De hecho. ¿Cómo se llama esto que ponemos atrás? ¿Fondo? Pues. O sea. Lo que me dijiste que trajera. El objeto. El objeto. Sí. Ahorita te lo voy a enseñar. Tiene que ver. Con. Con. Cómo le batallé. Pues. Ok. Para llegar a todo eso. Y. Y. Y me acuerdo que. Muchas veces me dijeron que no. Me acuerdo que las veces que iba a hacer casting. Porque no hice como. Una. Dos. Vecen. No. Hice como tres. Cuatro veces casting. Para. Para entrar a la voz. Y ni siquiera me grababan en el casting. Me acuerdo que iba a Hermosillo. Iba a Guadalajara. Llegué a ir hasta México. O sea así. Y me decían que no. Y me regresaba bien agüitada. Y le seguía echando ganas. Y. 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 Pues. Siempre me voy a quedar con esa mentalidad. De que. Nunca te rindas. Aunque te digan que no. Millones de veces. Me voy a quedar con esa mentalidad. Y.